En dos partes dividida tengo el alma en confusión, una esclava a la pasión y otra a la razón medida, guerra civil encendida, aflige el pecho, quiere vencer cada una, y entre fortunas tan varias morirán ambas contrarias, pero vencerá ninguna. Y así amor, en vano intenta tu esfuerzo loco ofenderme, pues podré decir al verte que conseguiste matarme, mas no pudiste vencerme. Y chao.